¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Ramón Díaz de León Vela y los saludo con gusto en una emisión más de Diálogos a Fondo. El programa que semana a semana llega hasta usted a través de notus.com, siempre con temas de interés y siempre con la participación de personalidades que con su actor escribe en el cotidiano acontecer de Irapuato y de la región. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, hablaremos de un gran tema del interés general y lo invito a que se quede con nosotros porque ya comenzamos. Porque eres parte de aquí, Diálogos a Fondo. Pues como le decía, hoy se encuentra con nosotros y me da mucho gusto recibirlo a mi querido amigo Armando de la Cruz Uribe Valle, el polifacético empresario inahuatense que lo mismo administra una cadena hotelera que dirige los destinos de un partido político, elige candidato. No, no, no. No, no, no. Armando, qué gusto tenerte acá. Un parque zoológico. Un parque zoológico. De pronto la aventura de un equipo de fútbol. Así es. Irapuato, una de las facetas de la actividad pública que se tiene que ver. Sí, y yo he tenido la fortuna de vivir cerca de ti. Algunas de tus inquietudes. Fuiste la grata herencia que me dejó tu padre. Sí, es cierto. Un hombre muy adentrado en mi sentimiento particular, con el que conviví muchos años. Yo creo que eres heredero del cariño que yo tuve por él. Muchas gracias. Igualmente, un gusto nuevamente estar con su invitado en su atentado programa. Siempre que venimos el tiempo, se nos hace breve los temas. Siempre me invito a tocar temas de actualidad. Y bueno, siempre tratando de aportar una opinión, con el respeto de la opinión que el público pueda tener en el tema que toca. Sí, hoy precisamente yo creo que tocamos uno de los temas que te apasionan. Hoy es precisamente el político. Y el referente al partido en que has militado a lo largo de tu carrera. El revolucionario institucional. Porque hay barruntos de tormenta al interior del partido. Esto inquieta. Hoy hay notas informativas inquietantes en donde ya se habla incluso de malos manejos económicos. En fin, yo quisiera que con tu visión, con la cercanía que tú tienes en el diario acontecer del Partido Revolucionario Institucional, nos platiques qué está pasando. Bueno, efectivamente, según la situación un poco compleja, después del proceso electoral, sobre todo hoy, los nuvarrones y los tambores de guerra suenan en los ámbitos estatales guanajuatenses. Nos gustaría, a mí en lo particular, como priista, me gustaría que se diera esos trabajos, porque para eso es la política, esos trabajos de diálogo, diálogos a fondo, en donde pudiéramos ver las coincidencias que se tienen y ver cómo tamizamos esas divergencias que se pueden dar en toda agrupación humana. Sí, hay temas candentes hoy que señalan a una dirigencia estatal en cuestiones... Primero, señalarle la cuestión del descalabro, los resultados electorales que se dieron en la pasada contienda, señalándole, acusándola de las situaciones, cómo se vivieron, cuando el primer escenamiento que yo he hecho, esto todavía no se termina. Específicamente en Irapuato todavía tenemos algunos juicios pendientes, que ya los platicaremos más adelante, pero también en otros municipios no se pueden repetir cuentas a un comité directivo estatal de un actuar político en un proceso electoral que todavía no concluye. Se está en etapas de... La contienda electoral inicia por allá en el medio de octubre del año pasado, cuando salen las convocatorias para empezar a seleccionar candidatos, y concluye. En el momento en que se determina por la autoridad superior, no el día de la votación, ni la entrega de las constancias de mayoría, termina este asunto político, cuando se termine el último alegato judicial que se pudiera dar en cualquiera de los cuantancias y municipios. Ese es uno de los problemas que se tienen. El segundo que se ha hablado es la cuestión del manejo de algunos recursos. Es penoso. Quiero decirle que no toma de entrada. Vamos a tener ya una reunión. Nosotros estamos asistiendo al trabajo del partido de todas las autoridades electas, en el caso de un servidor como regidor electo del municipio de Irapuato, pero regidores, síndicos, alcaldes, diputados, estamos asistiendo a unas capacitaciones del partido seis horas diarias viernes y sábados, vamos a estar durante tres meses en esta capacitación para el cargo que vamos a desempeñar, y no hemos tenido oportunidad de tocar temas específicos como la cuestión del financiero. Se habla de que se dejaron de pagar unos impuestos, creo que ahí sí se tienen que dar cuentas claras en este sentido del recurso, se tienen que dar cuentas claras de la situación de gasto, del dinero que llegó. No ha habido alguna reunión de consejo político, pero, insisto, concluyendo, yo creo que el proceso electoral es inminente que se haga esto para que se clarifiquen estos. Ya ha habido algunas cuestiones que ya suenan un poquito discordantes, discordantes como un asunto de la promoción de unas viviendas que se hicieron a través de la Confederación Campesina, en donde posiblemente no conozco el tema fondo y también ya solicito una información a mi partido, de buena fe, los dirigentes de la Organización Campesina y de la Organización de Mujeres, pues se promovieron alguna instancia para llegarle vivienda a personas que sí lo necesitaban. Aquí lo que suena extraño es que se pidieron algunas cuotas y estas cosas siempre deben ser muy transparentes. Quienes hemos pasado por órganos de dirección de cualquier partido político, asociación, institución, pues deben saber, uno que debe manejar las cosas con mucha transparencia, porque con el dinero propio uno es escrupuloso, con el dinero ajeno hay que hacerlo muchísimo mal. Y lo digo, también experiencia en los cargos que he tenido, de pronto hay necesidad de aclarar, no está uno exento de que se den situaciones como las que se están manejando, pero si se maneja uno con transparencia, se pueden precisar y aclarar. Todas estas noticias, yo las atribuyo o las visualizo a esta contienda interna que ya tiene nuestro Comité de Instituto Estatal por muchos años y que no termina de asentarse y que desgraciadamente hay que señalarlo, es una de las principales causas del derrotero del Partido de la Revolución Internacional en Guanajuato. Lo han dicho delegados, delegados van, delegados vienen, en más de casi 20 años que ya son su oposición en Guanajuato, y de pronto he escuchado a algunos delegados de partes y símbolos del país, nos mandan delegados del norte, de Chihuahua, de Coahuila, de Baja California, como del sub, de estados donde ha habido alternancia, de estados donde el PRI es una aplanadora, como de Veracruz, y a su retirada en su informe final, los delegados han señalado a algunos de ellos que el PRIismo gualajuatense no necesita partido en frente, que se destruye solo, que se ataca solo y que se daña solo. Y esto parece ser que no lo hemos entendido. Un caso distinto en Irapuato, también en las elecciones pasadas siempre había estas divisiones, en la última elección al menos logramos dar un avance muy importante, que al final hubo algunos disentimientos, pero se dio un avance muy importante de todos los actores políticos del municipio, tratamos de conjuntar las ideas en los candidatos. y los resultados, por primera vez en 18 años, en la cual me toca a mí ser coordinador de cinco campañas, no podemos hablar que son los que quisiéramos, pero se dieron resultados ya más positivos para el partido, y un punto de arranque importante fue precisamente esto, esta conjunción de dejar los intereses personales de los actores y de los grupos para conjuntarse en un fin y en un objetivo. Y ahí está la vista. Las dos candidaturas federales que coinciden en el municipio de Irapuato, como es el noveno con Yuma Rocha, se ganó en una contienda que ya se había ganado en el anterior con Alcalde Orangel, pero que se había ganado con la inercia de una presidencia de la república, que hace un jalón importante. En esta vamos solos. Era una elección intermedia, vamos solos, y Yuma Rocha remonta a esto y vuelve a refrendar el triunfo. Erika Arroyo, con el distrito 4, que toca casi un 20% de su candidatura en el municipio de Irapuato, lo gana. Alceria González, después de 18 años, recupera un distrito electoral local, el 11, y la doctora Irma Leticia, en el distrito 12, no logra ganar, pero entra, igual como diputada, por tener el mejor segundo lugar de todo el estado. A ver los resultados, nos hubiera gastado tener el 100%, pero bueno, todavía no se termina este asunto de grados abajo. Abrimos un paréntesis para dar paso a mensajes, pero ya regresamos. No se vaya. Comparte experiencias. Vive tu carrera. Idea nuevas metas. Crea tu futuro. Sé parte de nuestra comunidad y adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx El rumbo a la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esago González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, El Choco. Mi nombre es Fernando Badillo. Síguenos a través de Notus. Continuamos armando. ¿Cuál es, en este momento, el futuro? ¿Qué se visualiza para tu partido? Bueno, habría que clasificarlo en sus tres niveles de gobierno. En el federal se acaba de dar una transición terza. A muchos no les gusta. Señalan que el PRI regresó a sus viejas tradiciones del sacrosanto dedo del presidente para ungir tanto a dirigentes como a candidatos, a su sucesor. No les gusta, pero funcionó 70 años. Si hace una escultación, se coinciden intereses. Todo el mundo sabe que Mano Fabio no es del equipo cercano del presidente. Ahorita podemos adelantar que Mano Fabio será figura preponderante próximamente. Definitivo, definitivo, en las decisiones. Y es la conjunción de dos equipos en el PRIismo nacional que se han puesto de acuerdo. Cuando el PRI a nivel nacional se dividió, perdimos la presidencia de la República. Hoy Mano Fabio, sin ser del equipo cercano del presidente, no quiero decir que no sea gente del presidente, sin ser del equipo, dos equipos representativos, sin ser generacionalmente compañero del presidente, se amalgaman equipos, intereses, se amalgaman generaciones y tenemos el resultado de una transición terza que va a poner orden y va a dar respaldo a la presidencia de la República, estatalmente de pronóstico reservado. Tenemos, otra vez, dos equipos que de frente se fracturan en cinco o en siete, senadores, diputados federales, intereses locales y regionales, y el resultado aquí lo tenemos, un partido fragmentado. A lo largo de 60 años, Armando, en mi vida profesional he tenido la oportunidad de vivir de ser que el cotidiano a acontecer del Partido Revolucionario Institucional, yo creo que es el partido más significado, definitivamente, de acuerdo con las circunstancias presentes y pasadas, y pienso que en salida tersura en el manejo de las cosas, en la coincidencia de los propósitos, porque los liderazgos eran visibles a nivel nacional, estatal y a nivel municipal. Y había una coordinación. Hoy me queda la impresión de que hay descoordinación, de que a nivel local hay quien quiere volar solo, y que no hay un diálogo entre Estado y municipio, y menos entre municipio y federación. ¿Me equivoco? No, creo que es parte, precisamente, fundamental del problema del brismo guanajuatense en específico. ¿Qué tanto daño, y esto es remontarle mucho al pasado, y si vivimos del pasado no vamos a avanzar, ¿qué tanto daño nos hizo la concertación de 1991, desde entonces el brismo guanajuatense? Nos levanta la cabeza. 1991. Y efectivamente, en vez de sumarnos en una estrategia a todos, los priistas guanajuatenses, de todas las corrientes, para buscar un objetivo común, que es acercarnos a volver a ser una opción de gobierno y no ser la oposición del gobierno, hemos desperdiciado el tiempo. Se lo resmía con lo que nos decían los delegados, ustedes no necesitan contrincante en frente, cuando creo que alguno de los delegados tocó haber choques de trenes en Guanajuato. Los liderazgos de antaño, el señor Topacamano me tocó, pero en Guanajuato había los rojos y los verdes, pero terminada la contienda, todos eran uno, la contienda interna, y el próximo gobernador de Guanajuato era perillista. Se terminó con eso. No debemos por qué tener una cabeza de un gobernador que venga a poner orden. Bueno, debemos ser lo suficientes maduros para hacerlo a nivel estatal y a nivel municipal. Yo me revito al caso de Gapuato de la última elección, en donde los liderazgos visibles nos sentamos, nos pusimos de acuerdo y buscamos las mejores alternativas y los resultados se empiezan a ver. Y también hay que precisarlo, no echemos las campanas al vuelo. No fue la conjunción total, tuvo por ahí alguna situación de conflicto que hay que arreglar. La política es de construir día a día, de dialogar, de hacer diálogos a fondo, constructivos. Con las organizaciones, con la CPM, con la CNC. Si son pilares del partido, son esenciales para esta participación, esta convivencia, hay que trabajar en ello. Hay que impulsarlo y creo que obtendremos mejores resultados. Ahí está una prueba, para prueba lo que está pasando ahorita en el 2015. Se pueden tener mejores resultados, estadios en el municipio y en el Estado. Una prueba de ellos, veremos cómo repunta la popularidad del PRI y del presidente de la República en este cierre de Sexenius. Esta es la segunda parte del Sexenius, son los próximos tres años. Bien, abrimos de la cuenta un paréntesis, pero volvemos ya en la parte final de la emisión. Comparte experiencias. Vive tu carrera. Idea nuevas metas. Crea tu futuro. Sé parte de nuestra comunidad y adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esago González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor O'Garcerraza, El Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. Notus Política. Bien, pues estábamos precisamente platicando en el corte de la situación de Gerardo. ¿Qué podemos comentar sobre el particular? Pues bueno, Gerardo, aquí es una situación muy particular. Primeramente, creo que es muy difícil resumir lo que está sucediendo, pero se clarifica con una puntualización. Las elecciones del 2015 se erigieron por una nueva ley electoral. Una ley electoral que se estrenó en estas elecciones, que fue a petición y en concordancia de los tres partidos mayoritarios, el PRI, el PAN y el PRD. Se reunieron en el Congreso, dijeron vamos a una nueva ley electoral después del proceso 2012. Y quiero precisar que los partidos de oposición como la Acción Nacional y la Revolución Democrática pusieron como situación irreductible que o se aprobaba la reforma electoral con estas adiciones que hoy tienen, o ellos no iban a participar con el presidente de la República en las reformas estructurales que finalmente salieron, como la fiscal, la energética, la bancaria, etcétera, todas las reformas que se hicieron. De ese tamaño es la importancia de esta reforma electoral. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque bueno, el problema que hoy tenemos en Irapuato precisamente se debe a esta reforma. Hay acciones en donde los partidos se quejaban, dependiendo de su fortaleza en la región en la que estaban, de dos aspectos. Uno, el gasto excesivo que se ejerce en las campañas electorales, que esto molesta mucho a la gente, al ciudadano común y corriente, que ve cómo se gastan cantidades excesivas. Y el segundo, la inequidad en las contiendas electorales, que se daban porque si en un Estado gobierna Acción Nacional, pues el gobierno se va a la cargada. Si en un Estado gobierna el PRI, como en Veracruz, pues el gobierno lo acusan de que se va a la cargada. Y si en un gobierno como el Distrito Federal o Tabasco o Morelos gobierna el PRD, pues el gobierno de esa zona se va a la cargada. Lo que trataban los partidos fue de quitar que esa participación localista-regionalista se eliminara para darle equidad a los partidos. Y por eso se cambia el nombre de IFE a INE, un Instituto Federal a un Instituto Nacional, y se le dan facultades de fiscalización de recursos, que es muy importante, y de fiscalización de autoridades que se metan en los procesos electorales. Y se llevaba el fin, volver una contienda más equitativa y menos onerosa. Y resulta que en Irapuato se formó la tormenta perfecta. A esto se le agregó un ingrediente. Situaciones de extremo cuidado con aquellas elecciones donde la diferencia entre los resultados de los candidatos del primero y segundo lugar fue de menos de 5 puntos porcentuales. En Irapuato la elección para presidente municipal fue de 3.4 puntos por ciento. O sea, está en ese supuesto. Y seguidamente nosotros hemos presentado pruebas de la inequidad de la contienda en el municipio de Irapuato por la participación de autoridades municipales, haciendo caso omiso a la veda electoral, a la participación del gobierno, como la intromisión del gobierno estatal. Y esto hay una denuncia inclusive para el gobierno del Estado por la una campaña que inició dolosamente en enero y que debió haber concluido antes del 5 de abril y la dejó de manera correcta hasta el 30 de mayo. Fue denunciado en su momento y este proceso está en los tribunales. Por un lado, esa es la participación y la intromisión del gobierno, de los gobiernos en una contienda electoral que rompen el equilibrio equitativo de las fuerzas contendientes. Y la segunda, el gasto en la campaña. Nosotros sabiendo y estudiando esta ley previmos ir cuidando los gastos de nuestros candidatos pero también ir fiscalizando los gastos de los candidatos de enfrente. De tal manera que al término de la contienda nosotros logramos encontrar que el candidato de Acción Nacional y nosotros poderle comprobarse gastó cerca de 10 millones de pesos cuando el tope de campaña para Igalapuato era de 2.4 millones de pesos en números cerrados. Con estos números, con estas pruebas hemos ido a los tribunales, hemos recurrido y bueno, se maneja noticias de que ya se les dio el triunfo definitivo. También la ley, en esta nueva ley se dan instancias diferentes y tiempos diferentes a los que se manejaban. Antes el Tribunal Federal daba una determinación era letra lista y hasta ahí terminaba el proceso. Hoy no. Hoy el Tribunal Federal, que es la sala regional de Monterrey acaba de dar un dictamen adverso al PRI en Monterrey pero nosotros tenemos todavía el Tribunal Superior de México y ya precisamos valer ese valor. Pero adicionalmente, eso es en cuestión a la inequidad de la contienda pero en los gastos todavía estamos en la etapa probatoria del Instituto Nacional Electoral. El Instituto señaló en primera instancia que todo estaba bien apelamos porque no se tomaron en cuenta la queja que puso el partido. En cinco días revisó la queja y dijo que todo estaba bien y ante estas dos sustancias pasamos al Tribunal Federal que también tiene facultad para conocer del gasto de campaña. Nosotros no creemos que se tome como que el partido Revolución Iguacuato no sabe perder que son pataletas, que es una rabieta, que le estamos dando palmaditas a nuestro candidato para que se sienta bien y dijeron a derrotar. De ninguna manera estamos luchando por lo que creemos que tenemos la razón. Y la razón es que hubo un gasto excesivo en esta campaña que el tribunal tiene que determinar de ello y que el público hay elementos tan sencillos como el cierre de campaña en donde el INE no contabilizó la cantidad adecuada y dice que ocho muchachos amenizaron el cierre de campaña de Acción Nacional con unos tambores que costó 200 mil pesos. Y nosotros tenemos las pruebas y las presentamos de que fueron los Ángeles Azules que cobran un millón de pesos y que contra solo esta cantidad sobre exceden su gasto de campaña. Esto todavía tiene para más y hay muchas pruebas que nosotros estamos presentando y que espero que en los tribunales nacionales se nos dé la razón, se anule la elección de Iguacuato, se ponga un ejemplo a nivel estatal y nacional y en futuras elecciones del 2018 veamos que los candidatos de cualquier nivel le piensen antes de gastar más de lo que la ley nos permite. Bien, abrimos un espacio para dar paso a mensajes, ¿ya terminamos? Ya terminamos, déjame nomás preguntarle armando algo muy importante. A lo largo de mi vida periodística, y de esto ya son 60 años, viví hace, y algunos de ellos, conociendo liderazgos naturales en el seno del partido en Iguacuato, a nivel municipal, que coincidían con los liderazgos estatales y trascendían hasta de la mano con el liderazgo nacional. ¿Existe hoy eso? Sí, y la diferencia de los liderazgos de antaño es que tenían, como decía, hay una línea que respondía a un gobernador, en el caso del estatal, y a un presidente municipal, en el caso de Iguacuato. Hoy hay esos liderazgos, simplemente hay que ponernos de acuerdo, y están más especializados. Claro que hay líderes campesinos, claro que hay líderes obreros, claro que hay líderes empresarios, y la magia del Partido Revolucionario Estructural es adjutinar y tener la visión de uno. Y aquí lo importante es que cada uno de los que tengamos un liderazgo, pongamos y antepongamos nuestro interés personal por el beneficio de nuestro partido y de la ciudadanía. Pero aquí los existen. Bien, pues que así sea Armando, hoy el tiempo nos apremia, y me queda el suficiente nada más para agradecerte la atención de tu presencia. Esta plática sin duda alguna ha sido, pues, motivadora para la reflexión, para esos priistas que se sienten un poquito defraudados, pero yo creo que el partido camina. Y va caminando, y tiene mucho que dar para Iguacuato, para Guanajuato y para México. Bien, pues ya veremos en un futuro, seguiremos platicando. Gracias por estar acá, pero sobre todo gracias a usted por permitirnos, llegarnos a través de su pantalla, en una emisión más de Diálogos a Fondo. Lo invito a que nos sintonice la próxima semana, cuando también tendremos, como siempre, un tema muy especial, el derivado de una entrevista con alguien muy especial. Aquí nos vemos. Diálogos a Fondo 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 Fondo